El científico israelí Daniel Schreckman ha sido galardonado hoy con el Nobel de Química por el descubrimiento de los cuasicristales, mejor dicho, por demostrar la extraña composición de esos materiales que tienen formas regulares que nunca se repiten a sí mismas y que más bien parecen mosaicos árabes. Un descubrimiento que forzó a los científicos a reconsiderar sus concepciones sobre la naturaleza de la materia. En 1982 Daniel Schreckman presentó su teoría sobre los cuasicristales. Con ello vino a contradecir una ley natural y cosechó más de una burla. Según los expertos de entonces, los átomos que hay dentro de los cristales seguían un patrón que siempre se repite. El científico israelí demostró lo contrario, que los átomos de los cristales también pueden seguir un esquema que no se repite, igual que los mosaicos del arte persa. El que Schreckman tuviera entonces que defender su tesis con ahínco y finalmente persuadiera a los expertos convenció también al comité del premio Nobel. Con su descubrimiento, Schreckman alteró fundamentalmente la concepción acerca de la materia sólida, explica la Academia Sueca. Los cuasicristales crean un material especialmente duro y resistente y sirven así para fabricar cuchillas de afeitar, por ejemplo. Schreckman, que imparte clases en la Universidad de Haifa, está muy satisfecho con el galardón. Un reconocimiento tardío para sus cuasicristales y su descubridor, que entre tanto ya cumplió 70 años.